En el 21.45 se tomó conocimiento de una persona herida de arma de fuego en jurisdicción comisaría séptima, más precisamente en Llamandú Rodríguez y Calle La Roca, una persona de apellido Martínez, de 22 años, presentaba un orificio de herida de arma de fuego en muslo, pierna derecha, lo que ocasionó una herida bastante importante en lo que es arteria femoral, con una importantísima pérdida de sangre que puso en riesgo la vida de este muchacho. Así que bueno, registró entrada en el hospital Masverná, en forma inmediata fue intervenido quirúrgicamente, aparentemente se encuentra estable y bueno, tenemos de acuerdo a los testimonios dos personas indicadas como autores de los disparos, dos personas mayores de edad y que serían hermanos, así que se está trabajando en la localización y para lograr la detención con el fiscal de turno. Aparentemente alrededor de la hora 19 habrían mantenido una discusión ahí en una plaza cercana, así que hay varios testimonios que afirman esta versión, pero indudablemente todavía sigue siendo materia de investigación. No hemos tenido hasta el momento heridos de arma de fuego bajo esa circunstancia, han ocurrido hechos muy puntuales, pero bueno, esto indudablemente se trata de un problema personal que venían atravesando y que muchas veces se dirimen de una manera que no es la conveniente. Gracias. 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 Gracias.